Lo sostengo y tú sacas más de la Barney Walls. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Anillas. El día de hoy les traemos el super hiper book haul de lo que conseguimos en la fil Guadalajara, que son pequeñitas cosas. Entonces pues vamos a empezar con naves. Y bueno, el primer libro que me dieron en toda la fil fue este de Inbox de Kare Santos, que fue lo que nos llevó a la Feria del Libro. Sí, gracias. Porque pues nos ganamos el concurso y nos dieron los vuelos y nos dieron chance de agarrar el vuelo después o sacarnos una semana completa. Estuvimos ahí con ellos platicando, me hicieron una pequeña entrevista, una foto y todo. Y pues, me tengo mucho cariño este libro. Y pues lo segundo es esta bolsita que nos llevan del Encuentro Nacional Booktube. No lo llevan a las dos, pero me lo traen. Entonces vamos a decir, el mío que fue, es lo mismo. Y bueno, aquí primero tengo mi café de prensa. Y no se lo deben en esa bolsita, que está en otra. Pero pues cada año lo saco, entonces pues también es como que recuelito y así. Y tiene algunos botoncitos. Y después tenemos el café del Encuentro, que está un poco dobladito porque no sé dónde lo metí. El de Malurca la encontraron, quién sabe dónde habrá quedado y así. También aquí venía el pañuelo de la historia El Odio Que Das. Que pues supongo que tenga algo que ver con la historia porque a mí ya me los habían dado los de Océano cuando vinieron aquí a un desayuno. No sé para qué me va a servir, para alguna cosa. Está por si acaso. Y pues venían algunos botoncitos que ya no dejé aquí. No sé dónde quedaron. Y este pues era VIP, que era para entrar al Encuentro. Y algunos separadores. También venía, bueno en mi caso venía el manga de este. Pero se lo dejé taquito porque pues ya no me ocupo la maleta. Y por último pues la playera. Que viene cada año. Que dice, esta es mi camiseta de lectura a favor de no molestar. Y por atrás viene pues el logo de El Encuentro el Bucto. Y de Beyerre que fue el que patrocinó la playera supongo. Y luego tenemos esta bolsita que es la que nos lleva de prensa. Está genial porque está súper resistente y todas las señoras preguntaban. Yo creo que a todas las mamás les gustó. Y lo primero que tenemos aquí es esta cosa enorme. Súper hipercalendario. Bueno. ¿Cómo nos lo ganamos? Pues la cosa fue así. Estábamos súper cansados de caminar todo el día en jardín. Vimos un stand donde había pues unos silloncitos. Y dijimos vamos a sentarnos aquí. Y nos sentamos y nos dijeron, ¿ustedes son el otro equipo? Y nosotros de que no, no queremos jugar a nada. De que sí, ya hay un equipo de cuatro integrantes. Ustedes estaba Ani, yo y Taquito, ¿verdad? Sí. Y pues estaba una señora sola que su equipo lo abandonó. La acogimos. Y estuvimos jugando. ¿Qué es este juego? Ajá. Y nosotros no queríamos jugar porque preguntamos de qué es el juego. Para saber si podíamos ganar o no. Y era sobre conocer personajes mexicanos. Y dije no, bye. Vamos a poder ver siempre. No, no nos pregunten nada. Total. Nos llenamos de valor porque sabíamos que podíamos quedar en vergüenza. Y ganamos. Sí. Al final sí conocíamos. La historia de México y los personajes importantes. Y pues ganamos este juego. Pero en pequeño porque ya estaba enorme. Y un calendario enorme. 2019. Que no sé dónde voy a poner, pero aquí está. Y pues siguiente también venía esta libreta de prensa que vivo alguien en todos los años. Y también venía con un plano y un programa. Y pues aquí guardé muchas cositas de promocionales que nos dieron durante todos los stands. Ay, el lápiz. También venía un lápiz. Un lápiz. Luego tenemos esta playera de renegados de Marisa Mayer que está enorme, enorme. Que venía en un pedacito que nos dieron en una convivencia con Villara, con Marisa Mayer. Estuvo muy padre, la verdad. No conocía a Marisa, no conocía sus historias. Pero la forma en la que habla de ella es como que te hace querer leerla. Y es como, es muy divertida ella. Y sus cosas también. También venía este que es un portalibros. También venía este separador con post-its. Y venían estas dos cosas. Este es el catálogo de novedades. Y este de renegados que es una libertad. Y luego aquí tenemos nuestros sobrecitos de BookTube de Futuro. Y aquí adentro vienen separadores. Separadores y unos post-its. Pequeños post-its de autores. Y pues aquí además tengo muchas bolsas. Aquí está la bolsa de libros de Seda. Que me dieron cuando compré un librito con ellos. Y esta es la bolsita que nos dieron de Planeta. Que también está bien padre. Y que venía con algunos libritos que vamos enseñando hacia adelante. Gracias, Vivi. Y pues ya, aquí vienen otros separadores y botones y así. Esta bolsa de verdad me sirvió bastante cuando me la dieron. Porque fui guardando como que todo ahí. La maldigo echando. Y ahora sí, vamos a los libros. Que es lo más importante y bonita y todo. Y primero tenemos los que vienen en el kit. Está la distinación de los dos de Reina Grande. Y renegados de Marisa Mayer. Los dos son de B&R. Y el de renegados pues lo pudimos firmar. Y el libro que venía dentro del kit que nos dieron en B&R en la convivencia con Marisa Mayer era... R10. Y nos lo dieron hasta el final. Lo hubieran dado antes para que también nos lo firmanan. Así que este no tiene firmita. También en la escena del encuentro de Booktube había unos tiritos así llegando en la mesa. Y era Resistencia, 20 cuentos de Alfonso Díaz y otros autores. Que fue como un concurso. Entonces ellos ganaron y aquí se publicaron sus cuentos. Es de la editorial Endina que también estaba ahí. También era patrocinadora del encuentro. Mirá, vamos con los que ganamos en la escena del encuentro de Booktube. Y vamos a empezar con los que nos emocionamos bastante que son estos. Por fin los tenemos en nuestras manos después de haberlos leído hace mucho tiempo. Que es la coincidencia de Kali y Kayden. Y el destino de Violet y Luke. Que siempre los buscábamos pero están súper caros. Entonces como que verlos ahí de premio fue como que... Sí, dame la verdad. Muchas gracias. De verdad. Y de hecho había muchos de Lectural y entonces fueron los que aprovechamos más. Porque nos gustan bastante, bastante de la escena italiana. Casi tenemos todos iguales porque eran romance. Por favor déjame odiarte. De Ana Premueli. También es de El aire que respira. Que maldito ya lo había visto en el estado de Lectural. Y yo no lo había leído. Es que yo ya leí el libro de Einstein digital. Y me encantó. Y yo no sabía que había como una serie de muchos muchachos que tenían que ver con los elementos. Y lo vi y lo querían. Y pues lo tengo. Y el último que tenemos diferente. Sí. Ella tiene If I Fix You. Que yo también quería pero que no había. Entonces tengo Los Indeseables. Tienen que ser de Jeve. De Maureen McGowan. Que es más como que de zombie supongo. O algo así. De supervivencia. Pero que tiene romance. Que tenga romance estoy bien. Pues ya esos fueron los hermosos libros que nos liberaron en el encuentro. Muchos de las ciudades. También fuimos al stand de Planeta. A la la brindiana. Subimos las escaleras. A sentarnos un momento porque estábamos súper cansadas. Y acompañada te quito una entrevista. Y nos encontramos a Viriana. Que es súper linda y así. Nos dio unos linditos. Que estamos muy emocionadas también. Y lo primero que nos dio fue este. Que es un calendario. De Cuántos somos las chafanillas rebeldes. Y está súper bonito. A mi mamá le gustó. Y a mí también. Tiene pues imágenes de los dos libros. Y vienen como que fichas importantes. Para tanto de por general de México. Y de mujeres que hicieron algo por el mundo. Está bien hermoso. Y bueno como somos dos en el canal. Pues obviamente. Desgraciadamente. Nos pueden dar de que dos libros de cada uno. Entonces. Este nos lo repartimos. Y por los libros con los que yo me quedé. Fueron. El sol y sus flores. De Rupi Kaur. Que nos dijo Viriana. Que nos íbamos a sentir súper poderosas. Así leyendo esto. Entonces. Pues ya. No ves que lo lea yo. Se lo presto a Malik. Y escuché muy buenas cosas de Rupi Kaur. Así que ya veremos qué tal nos va con ella. Y también este de. Y ahora qué. Un viaje al mundo de la viaduta. De Marie Anden. Que la verdad es que me llevaron muy indicada. Porque no tengo idea de hacer con mi vida. Entonces pues creo que va a ser muy bien. En estos tiempos. Y aparte está ojeando y está muy muy padre. Este de perros chambeadores. Me lo quedé yo porque a Malik nos gustan los perros. Entonces pues a mí sí. Me encantan y tengo uno. Entonces lo voy a animar. Lo va a ir con golead. Lo va a ir con golead. Para que si a mí me hace algo en su vida. Y no nada más estar acostado en el sillón. Pero aparte está bien bonito. No sé. Y viene Frida. Y por último el libro como que más hermoso. Para mí que conseguí en la film fue este. Del arte de Mickey Mouse. Es en tapadura. Y tiene el borde dorado. Lo cual se me hace súper bonito. No sé si se ve en la cámara. Pero ahí está el borde dorado. Y tiene imágenes como que de Mickey. En diferentes formas. Como son 90 años de Mickey Mouse. Salieron mucho bien desde Mickey. Entonces como para conmemorar. Es de muchos autores. Cada uno de los dibujos. Y se me hacen súper hermosos. Está como para tenerlo así de colección y de galería. Miren. Y pues de verdad me emocionó mucho, mucho, mucho. Cuando nos dio este libro. Y aparte es súper linda. Porque nos explicó cada uno. Como que de qué trataba y todo. Y así también supimos cómo repartirlo. Y pues yo también tengo dos de Mickey. Porque 90 años de Mickey. Estamos llenos de Mickey de orejitas y todo. Y este es la historia de la Navidad de Mickey. El cómic. Y es literalmente una película. Pero como una historieta. Y también otro. Que es el libro de arte. De aventuras de Mickey Mouse. En el que puedes hacer así. También aquí. Cositas. Es como que didáctil. Y pues también esto es súper padre. Y también nos dieron este. De rutinas de belleza coreana. Y pues trata. Obviamente del K-Beauty. Que me han estado interesando. Todo este tipo de cosas. Y pues vi que decía coreano. Y yo dije quiero ese libro. Y aparte es. De las creadoras de Momiji. No sé cómo se diga la verdad. Pero venden productos coreanos en todo México. Y yo he estado pensando mucho tiempo. Querer comprar. Y te explica pues los pasos que usan las coreanas. Para mantenerse jóvenes y frescas. Y todas esas cosas. Así que. Vamos a leerlo para ver qué tal. Y el último libro es. Toast. Y pues también nos dijeron cosas muy padres de este libro. No lo he leído. Era algo así como que ya no vas a ver tu celular. Tus objetivos digitales de la misma manera. Entonces pues. Da entre miedo y curiosidad. Y vamos a ver qué onda. Y pues bueno. Muchísimas gracias a Planeta. Y a mi vida en especial. Por leer sus libritos. Y por explicarnos todo así. Súper bonito y así. Después también fuimos a la estancia de lectura. Para conocer a Alicia. Bueno ella la conocía. Para que me la conociera. Y nos dieron tiempo de ceniza. Sagarte Reyes 1. De Céle Abrahamville. Que a Céle ya la habíamos conocido aquí en Monterrey. Y pues nos emocionó mucho que haya sacado el libro. Está pequeñito. Pero en lo que nos estuvo platicando. Estaba muy muy padre. Y aparte es diferente de lo que sabíamos que ella escribía. Y aparte nos invitaron a entrevistarla. Tanto a ella como a Janet. Y estuvimos ahí con ella platicando y todo. Y fue todo muy muy bonito. Y de mi vida en el diciembre. Me traje a Ana Sara Holland. Que fue la autora de Everlet. Este libro yo ya lo tenía. Lo compré aquí en la fila de Monterrey. Pero está filmadito por ella. Que Carlos del blog. No me acuerdo. Perdón Carlos. Me hizo favor de que me lo filmara. Aquí está. Pero después me la encontré. Después de su presentación. Que fuimos a verla. Y pues es súper linda. Y es súper chiquita. Está como que toda chiquita. Sí, toda sencilla y chiquita. Sí, es verdad. Y es súper linda. Y también habla súper bonito de sus historias. Entonces como que te da ganas de leerla más. Yo la leí. Y está muy muy padre. Y aquí volé a la segunda parte. Y ahora vamos a empezar con los que nosotros cogimos. Y cuando nos avisaron que podíamos estar en la convivencia con Elizabeth Benavent. Pues teníamos que comprar sus libros para que nos filmaran. Obvio. Aquí están. Este de la magia de Ser Sofía. Lo encargamos por internet. Y aquí nos hizo su favor de recogerlos en su casa. Para llevárnoslo. Y este lo compramos ahí en la feria. Y pues obviamente como conocimos a la autorada están firmados. Y me gustó que ella les ponga así como que algún mensajito en su firma. Me hizo el favor de que me los firmara. Porque yo me tuve que ir a comprar un libro corriendo. No sé. Me gustó mucho ella. Su personalidad. Y cómo también se metían tanto en sus libros. Obviamente todos se meten en sus libros. Pero lo que todos les preguntaban y todo. Hablaba muy padre. Y fue muy divertido. Y tengo muchas ganas de leer todos sus demás libros. El año pasado había comentado que uno de sus protagonistas estaba basado en Harry Styles. Y este año también habló de que amaba Harry Styles. Entonces como que llegó más a mi corazón. Entendemos. Y pues como saben hay venta nocturna en la feria del libro. Aunque no había tantos descuentos en los libros que queríamos. Planeta tenía una promoción en donde comprábamos más de tres libros o algo así. Nos daban el 30 de descuento o el 20 de descuento. No recuerdo muy bien. Yo compré uno de Jenny Han. Compré el de Posdata Todavía te quiero. Porque me faltaba para completar la trilogía. Y quería tener la otra trilogía que tienen de Jenny. El verano en el que me enamoré. Siempre me buscaba el verano y no llegaron sin ti. Pero lamentablemente todos los días estuve viendo los tres libros. Y yo sorpresa cuando voy y los compro solo hay dos. El primero lo tengo que conseguir en algún lugar. Porque no me puedo quedar con estos dos. Yo junto con Malú para que tuviera más descuento. Yo me compré Atrévete a enamorarte de Stelmas Kame. Que es la autora de la novela Yu. Que es una trilogía que igual la estuve viendo en promoción. El primer día que fuimos a la film. Estaban los últimos dos. Que pues fundí el tercero en 100 pesos. En 100 pesos. Y el primero pues estaba en precio normal. Pero ya cuando fuimos a la venta nocturna estaban todos en precio normal. Y yo así como que llorando y así. Pero me conseguí ese que es libro autoconclusivo. Entonces pues vamos a ver qué te lo escribe Stelmas Kame. Solamente leí el primero de la trilogía Yu. Y me gustó bastante. Entonces espero que este no me decepcione. Y el otro que compré en la venta nocturna. En Durano fue este de Cruzando los límites de María Martínez. Este libro siempre siempre lo quiero. Y siempre lo pido de Durano de los libros de ella. Y nunca lo tenía en existencia. O sea siempre se acaban de volada. Y es que María Martínez es una de las que más vende romance. Y estoy muy emocionada por leerla. Porque me han hablado muy muy bien de esta saga trilogía. Así que este primero. Y espero este que me guste mucho y compre los otros. Y este de Christian Freehand. El juego de los cazadores. Estaba en 90 pesos entonces pues. Y lo compré más que nada porque es como que... No es segunda parte. Pero es parte de una... Como que sería libros. De un libro que me intercambiaron. Que ahorita van a ver. Entonces pues ya tengo dos. Y el último es este. De Bully de Penélope Douglas. Este es el libro de libros de cera. Que están súper caros porque pues son de importación. Y ahí en el estado de la red internacional. Pues los tenían a precio normal. Y bueno esos fueron todos los libros que consiguió Malú. Yo compré los cuatro libros más. Pero pues cuentan como dos. Ahorita les digo por qué. El primero fue la verdad sobre el caso de Harry Kelber. De Joel Dicker. Este lo compré porque pues Joel Dicker estaba ahí en la feed. Y yo me dio una convivencia con él. Que también habló súper lindo y todo. Tenía... O sea hablaba en inglés. Pero por ejemplo francés. Entonces fue como que... Y sí está muy guapo en persona. Y obviamente está firmado. Y después me compré estos tres libros. Que son el segundo, el tercero y el cuarto de la serie. Los lobos de Merciful. Si no me equivoco. Yo ya tengo el primero que es Temblor. Y ya lo leí. Me gustó mucho. Entonces pues cuando vi estos. A 50 pesos cada uno. O sea 150 a los tres. No me pude resistir. Creo que fue lo que más tenía promoción en CM. Porque también estaban los otros de New York Steve Butler en 100 pesos. Pero yo solo aproveché para este. Y estoy muy emocionada. Compré siempre. Rastro. Y perdido. Que no es como encima de la cuarta parte. Sino como un libro extra. Pero pues como quiera ya estaba. A 50 pesos. Pues a comprarlo. Y por eso les digo que estos tres. Cuentan solo como uno. Porque pues me costó en realidad. Menos quiero que cueste el libro. Y ya por último tengo libros del intercambio. Que es como un intercambio que realizamos entre varios booktubers. Y pues de aquí tengo varios. Que la verdad no me acuerdo de quién me cambió cada uno. Porque ya pasó mucho tiempo. Y soy malísima. Pero pues si tú fuiste uno de los que me lo cambiaste. Muchas, muchas gracias. El primero de ellos fue Los chicos del calendario de Candela Ríos. He oído mi opinión muy dividida sobre estos libros. Pero la verdad es que me da mucha atención por el tema de pues el romance. Y que pues sea un libro por cada mes. O por cada tres meses así. Entonces la primera es muy interesante. Y por eso lo compré. Aparte de que me gustara por cada uno. El segundo es Goodbye Days de Jeff Zennel. No sé cómo se ha ido. Que sí me acuerdo que me lo cambió Kyoko. Porque ella es súper linda. Me le puso una dedicatoria. Bien bonita. Y este me da una por la portada, por la edición. Y otra porque pues lo que trata. Muy interesante. No sé. Y creo, creo que tiene algo que ver con mensajes de texto o así. Y ahora este es el libro de que les digo como que tiene algo que ver con la serie de Christian Fijan. Fijan, Fijan, como se diga. Y es Fantasma Oscuro. Que pues está así nuevo y así con su envuelto y toda la cosa. Y tiene una letra muy, muy, muy pequeñita. Es como que engloba asesinatos. Y está como que cosas oscuras. Y algo de romance. Y tiene muchas cosas. Ya veremos qué tal le parece. Después tenemos El Poder de Seiz de Pitacus Lord. Es la segunda parte del estudio número 4 que leí y me gustó bastante. Este es de otra editorial. Según tengo entendido si es de Norma y el que tengo es de RBA. Pero pues como que he decidido que quiero saber más que es de la historia. Y aparte esos libros están súper caros. Entonces pues que me lo intercambiaron. Fue como que lo mejor que me pudo haber pasado a mi bolsillo. Y pues me emocionó mucho por fin ya leer qué más pasa después de ese número 4. También tenemos de Sander Estrellas de Ojalá. Que sí me acuerdo que me lo intercambió Clio. Porque fue una de las primeras que intercambié. Ella también fue ganadora de CM. Pues como tipo cómic. No sé, me llamó la atención cuando lo presentó Océano. Porque yo no he leído algo así. Y están súper padres las ilustraciones. No tengo la menor idea de qué trata. Pero pues visualmente está hermoso. Y por último, por fin. Tenemos Palabras que nunca te dije de María Martínez. Y como les dije anteriormente. Pues María Martínez es súper buscada en romance. Y este es uno de sus libros con mejores calificaciones. Entonces cuando también lo vi de intercambio. Dije por favor, por favor que sea mío. Y pues aquí está. Y bueno, esos fueron todos los libros. Por fin no voy a poder acomodar en mi librero. Después de grabar esto. Y la verdad es que fue súper hermoso poder conocerlos. A todas las personalitas que vimos allá. Y todos los libros que pudimos conseguir. Todo fue muy bonito. Y esperen próximamente el documento Topip. Va a ser algo cortito pero muy bonito. Y espero que les guste mucho. No olviden dejarnos abajo en los comentarios. Si les interesó alguno de todos estos libros que conseguimos. O si hay algún otro que nos recomienden. De alguno de los autores que mencionamos. Pónganlos ahí. Y nosotros nos estaremos checando. Recuerden que no se les guste aquí abajo. En la pantalla. Tanto las de Malu como las mías. Y en el canal. Para cualquier duda que traen en el comentario o chiste o lo que sea. Si les gustó este video. No olviden suscribirse al canal. Darle like. Y compartirlo con sus amigos y mascotas. Nos vemos en el próximo video. Bye.